La Casa del Rey reafirma su respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial. La Casa del Rey reafirmado este martes, tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Noos que condena a 5 años y 10 meses de prisión a Iñaki Urdangarín, marido de la infanta Cristina su respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial según informa EFE. Esta sentencia rebaja en cinco meses a la que impuso la Audiencia de Palma de Mallorca el 17 de febrero de 2017, seis años y tres meses, al entender la sala que no ha quedado probada su intervención en la falsedad en documento público, según la sentencia. Tras esta resolución será ahora la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca la que fique el ingreso de Urdangarín en prisión. Lo habitual es que el tribunal conceda un período de 10 días para el ingreso en el centro penitenciario, aunque la ley de enjuiciamiento criminal no establece el plazo para ejecutar la entrada. Además, podría elegir prisión. Esta condena se ha hecho pública mientras Felipe V. presidía en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial la reunión bienal del capítulo de la Orden de San Hermenegildo y también durante la sesión de trabajo del patronato de la Fundación de Ayuda contra la Drogradicción, que presidía la reina Leticia en la sede madrileña de Iberdrola. El marido de la infanta Cristina aún tiene dos vías para poder evitar la cárcel, recurrir ante el Tribunal Constitucional, que en caso de que lo admita a trámite suspendería la ejecución de la condena hasta resolver la cuestión. Además, podría también solicitar el indulto. El 17 de febrero de 2017 la Audiencia Provincial de Baleares dictó sentencia en el caso no se impuso pena de presión para Diego Torres, 8 años y 6 meses, al expresidente del Gobern Balear, Jaume Matas, 3 años y 8 meses, y a Iñaki Urdangarín, 6 años y 3 meses. De las 17 personas que se sentaron en el banquillo de los acusados, 11 fueron absueltas entre ellas la infanta Cristina, que sí fue declarada responsable civil a título lucrativo, por valor de 265.088 euros, de los delitos fiscales de su marido. ¡Gracias!